Música Porque tú llevas revólver, te vas a comprometer Usa la lengua primero y te sabrás defender A los hombres inteligentes que hacen buen uso de ellas Se le presentan los chances y hasta comen de botella Aunque tu rabia sea mucha Y con frecuencia se asoma Recuérdate quién la usó Que pudo llegar hasta Roma Recuérdate quién la usó Que pudo llegar hasta Roma La lengua que yo tengo Me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Que yo hable con Chucho, Jacinto y José Y me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Y que yo hable con nena, Panchita y Juanita Y me sabrá defender La lengua La lengua que yo tengo Me sabrá defender Y yo tuve en tu Navajan, Santiago Y me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Me sabrá defender Vale un millón de pesos Y no la debo de perder